Hoy es viernes Si, hoy es viernes y mirá como está de alzado este nenito, está como loco Cuantos padres que hay por acá que ven esto y ya sufren por el futuro de sus hijas Se viene el fin de Hay muchos que preparan la jodita y empiezan a parecer estas caras raras Y hay muchos que se preparan para el fulbito, lindo equipo este Y como decíamos que era el último día de la semana, cerramos el programa con La Mosca La banda de Ramallo que ya lleva 17 años y posee muchos hits que son utilizados por distintas hinchadas en Argentina Con ese hubo, ese maldito hubo, transforma en esperanza tu desesperación Eso yo te quiero dar, boca, mi corazón Baila para mí, mientras se desnuda Pero sus ojos no están, brillan hacia otro lugar Yo te voy a dejar como todos los años Esta es mi soltero, este campeón Donde la gente se pone a bailar Donde la gente se olvida Yo campeón tengo a ver Y no le importa bailar Vamos, vamos, viviente No le pases a la tijana Todo lo que se habló seguramente fue para darle un poco más de pimienta a este clásico A este partido final Como se lo llaman habitualmente O como lo vienen llamando los medios Y ahora entraremos el domingo a la cancha 11 jugadores de un lado, 11 del otro Y veremos quién es el mejor Se habla de cargadas de un lado del otro Pero esperemos que sea eso Solamente el folclore de fútbol Y no aportarle nada más Ni un gramo de violencia a todo esto Tanto Jonathan Bottinelli como Mariano Echeverría Le bajaron los decibeles al partido decisivo entre Tigre y San Lorenzo Arrobarrena tiene todo listo para el domingo No así Caruso Lombardi Ya que hoy se lesionó Fernando Mesa Y lo esperarán hasta último momento Es por eso que aún no se sabe quién reemplazará Peluquita Buffarini Para el club algo histórico Así que ojalá podamos estar a la altura del partido Rata Blanca Ortiz y sus dirigidos Arribaron a Buenos Aires para enfrentar a River el domingo A prestar atención a lo que dice el delantero de Boca Unidos Aldo Visconti No es que estamos salvados ni mucho menos Así que si viene una ayuda como para Para engrosar las arcas O para que cada uno haga Cambio su autito O haga su casa Yo en lo personal estoy haciendo mi casa Bienvenido a ser Yo en lo personal estoy haciendo mi casa Bienvenido a ser Bienvenido a ser Los demás ya saben Si quieren contribuir con Aldo Visconti Para que termine de hacer la casa o cambie el auto Hay que pegarle un llamadito Y mientras Almeida ya definió que el Keiko Villalba Ingresará por el maestrico Atento River Porque Instituto Cayó ante Quilmes en Córdoba 2 a 0 Atento Boca Porque Arsenal venció a Argentinos 3 a 1 en Sarandí Y alcanzó al Ceneis en la punta Para visitar mañana Banfield Que lleva 5 derrotas seguidas Ledesma y Riquelme serán titulares Además El uruguayo Sosa y Sánchez Minio Reemplazarán a Orión y Clemente Quienes están afectados a la selección Y hablando de la Celeste y Blanca Mañana y Porteis Sports Desde las 15.50 No te podés perder el clásico Argentina-Brasil Si Messi y Neymar Estarán frente a frente en este partido Que de amistoso no tendrá nada Muchachos Tanta prensa para ver Que Melon se come un elefante Claro Pero no es cualquier elefante Es supuestamente el que predice En los partidos de la Eurocopa Como el Pulpo Pol Lo hacía en el Mundial Lo cierto es que hasta ahora No acertó absolutamente nada Porque esto es una boludez Rubia Rubia Acá Eh Un saludito nada más Te pedimos Ahí está Hoy se inauguró el sartamen Con el partido entre Polonia y Grecia Y fueron los helénicos Los que pudieron haberlo ganado Pero Karagounis falló este penal Se acuerdan de Karagounis, ¿no? Acá viene Acá viene Vamos a escucharnos Vamos a callarnos la boca No lo quiero perder A ver ¡Eh, Karagounis! ¡La cara con el 10! 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 ¿Lo habrá entendido? En el otro encuentro Rusia aplastó 4 a 1 a República Checa Sigue insistiendo el nene Yo lo banco al nene Era igual de chiquitito ¿Y ustedes, Pollito, Diego ¿A esa edad cambiaban figuritas O perseguían a las chicas Como este rubiecito? ¡Qué linda imagen! ¡Qué linda imagen para arrancar! Tierna, tierna realmente ¡Bernik! Gracias.